Mi nombre es Darwin Palacios y en esta ocasión les voy a hablar sobre dos estándares. Primeramente empezamos con el IEEE 802.11k. Bien, empezamos con un concepto de roaming. Básicamente en redes inalámbricas existe el concepto de roaming que nos indica a nosotros un posible desplazamiento de una estación dentro de una red inalámbrica. Esto se fluye básicamente en lo que son entornos Wi-Fi. En los dispositivos el estándar 802.11k permite buscar lo que es rápidamente puntos de acceso cercanos que están disponibles como destinos de roaming mediante la creación de una lista de canales que es bastante optimizada. ¿Por qué se desarrolló? Básicamente se implementó para especificar y controlar características y datos de WLAN y radio que afecten al rendimiento de la red. Aquí, bueno, las especificaciones incluyen exposición de datos de red, selección de canales, como ya lo mencioné, y orquestación, gestión de intensidad de señal y selección de puntos de acceso como para determinar el más óptimo. ¿Cómo funciona este estándar? Bueno, proporciona prototipos de métricas que nos ayudan a nosotros a poder conseguir redes wireless mucho más eficientes como los relativos a las mejores opciones de roaming para no interrumpir lo que es el servicio. Aquí se considera cuatro puntos que son fundamentales. Y bueno, primero es cuando el punto de acceso determina que un cliente está conectado a él, se está saliendo de su área de servicio. Esto luego lo informa al cliente para que se prepare para un cambio para pasar a otro access point. Luego el cliente solicita el punto de acceso, una lista de mejores puntos de acceso cercanos. Luego el punto de acceso manda esta información detallada y finalmente el cliente pasa inmediatamente al canal de punto de acceso más idóneo, más correcto y se conecta a él. Y de esta manera pues consigue que el servicio inalámbrico sea ininterrumpido, mucho más rápido, mucho más eficiente con mejores características. Bien, lo que es la operación del protocolo. Bien, aquí hay que tomar en cuenta lo que son algunos pasos que nos llevan a la operación de este protocolo, pero básicamente estos pasos se ejemplifican en la imagen de la parte inferior. Bueno, primer punto de acceso determina que el cliente se está alejando de él, luego informa al cliente que se prepare para un nuevo traspaso de punto de acceso. El cliente va a solicitar una lista de puntos de acceso que están cercanos. El punto de acceso va a proporcionar un informe del sitio, con los access points más cercanos. Finalmente el cliente se mueve o se traspasa, se conecta al mejor punto de acceso según el informe que se detalló. Bien, ¿cómo son las ventajas? Tenemos que proveer retroalimentación de los access points y los switches de una red WLAN. También permite o admite algoritmos que son desarrollados básicamente para lo que es intentar conectarse con los puntos de acceso que tengan una señal significativamente más buena, más robusta y con mejores características. Así también asegura la interoperabilidad entre conmutadores y puntos de acceso y todo esto repercute a que mejore el servicio. Las limitaciones. Básicamente nos limita la capacidad para que un agente administrador pueda gestionar lo que es eficientemente sus redes. También requiere ser constantemente actualizado y pues para que este estándar sea efectivo, tiene que ser compatible tanto con clientes como con la infraestructura. Bien, ahora hablamos del IEEE 802.11v. Este pues permite lo que es la configuración de dispositivos del cliente mientras están conectados a lo que son redes inalámbricas. Este se publicó en el año de 2011. ¿Por qué se desarrolló? De manera resumida también pues para simplificar lo que son las gestión de lo que viene siendo las redes inalámbricas. De qué manera pues permite controlar a los clientes y que seleccionen y optimicen las redes a los que están conectando. Así como se monitorea y recupera estadísticas, el control de clientes wireless implica varios aspectos como son el balanceo de cargas, que esto se distribuye entre los clientes, entre los puntos de acceso, en función del volumen de tráfico existente en las horas. Bueno, en la actualidad esto se consigue evitando que los clientes se conecten a los puntos de acceso que están sobrecargados, ¿sí? Y vayan terminando esas sesiones a estos puntos de acceso. Pero justamente por eso nace 802.1v, porque se encarga del balanceo de las cargas de forma transparente para que los usuarios puedan saber o les indica los puntos de acceso con recursos, con mejores recursos y que a nosotros nos aseguran un buen ancho de banda para poder tener una buena conexión. ¿Cómo funciona? Básicamente permite que los dispositivos de los clientes puedan estar constantemente intercambiando información de lo que vendría a ser, pues, topología de la red. Aquí se incluye una información sobre lo que es el entorno de radiofrecuencias. Y bueno, lo que hace que la red de cada cliente sea como que más consciente, sea más inteligente, lo que facilita, obviamente, la administración general de toda la red inalámbrica. Se proporcionan también mecanismos para lo que viene siendo la simplificación de la administración y el despliegue de redes LAN inalámbricas. Y bueno, esta norma también define procedimientos por los que una infraestructura inalámbrica puede controlar lo que son los parámetros claves, ¿sí?, de los adaptadores de los clientes, como la identificación a qué puntos de acceso o de red pueden conectarse. Bien, aquí un ejemplo sencillo y básico, ¿sí?, es que, por ejemplo, todos estos personajes, ¿sí?, entran a una sala, podrían entrar a una sala, ¿sí?, y cada uno se puede conectar. Por ejemplo, las dos primeras personas se conectan a cualquier access point, ¿sí?, de manera sencilla, de manera rápida. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, todos se conectaran al segundo access point? Habría una sobrecarga, ¿sí? Esto repercute a que tengamos limitaciones en nuestra conexión. Pero básicamente por eso mismo este estándar establece una distribución más eficiente. Por eso, para muestro de ello, pues, se ha puesto que existen varios access point en la zona y cada cliente, cada usuario, ¿sí?, se pueda estar conectando a lo que es el mejor punto de acceso que a nosotros nos garantice y nos beneficie de manera considerable. Bien, la operación del protocolo básicamente permite la configuración remota de los dispositivos del cliente. Esto va a permitir una gestión de las estaciones de forma centralizada, tal como se puede ver en la imagen, ¿sí?, de la parte inferior. O también que puede estar distribuida a través de un mecanismo de lo que viene siendo capa 2. Este, por ejemplo, la capacidad del área de red para poder supervisar, configurar y también actualizar las estaciones del cliente. Y además también la mejora de la gestión de las nuevas capacidades proporcionadas por este estándar. Bien, las ventajas, se han encontrado algunas ventajas importantes, como es el ahorro de energía asistido por la red, ya que ayuda a los clientes a tener una mejor de lo que es una mejor duración en la batería. Sí, también lo que es el rooming asistido por red, ya que permite que las redes WLAN envíen un mensaje a los clientes asociados para que se determine cuáles son los access points mejores para poderse asociar a él. Y, bueno, todo esto repercute a que se ahorra tiempo, sí, debido a lo que respeta a los dispositivos, a las baterías de los dispositivos, y el ahorro también de lo que es la potencia de los equipos. Bien, las limitaciones, básicamente, la coexistencia. Pero, ¿de qué manera la coexistencia? Básicamente porque existe un tiempo que se tarda en reunir los mecanismos para poder reducir lo que viene siendo la interferencia, sí, entre diferentes tecnologías de un mismo dispositivo. Finalmente, tenemos como conclusiones que el estándar 802.11K puede optimizar el rendimiento de una red, permitiendo que un suscriptor inalámbrico seleccione el mejor access point en función a sus suscriptores activos y el tráfico existente en la zona. Además, que nos ayuda a que las transmisiones inalámbricas vayan de mejor calidad, con mayor velocidad, y tengan los clientes un mejor servicio. El rendimiento también, en general, de 802.11K es mejor porque se hace un uso más eficiente de los recursos de la red. En lo que respecta a la IEEE 802.11V, permitirá una gestión de lo que son las sensaciones de forma centralizada o distribuida a través de un mecanismo de capa de enlace de datos. Con 802.11V se tiene una capacidad optimizada de lo que es una red para poder supervisar, configurar y actualizar a lo que son las estaciones de cliente. Como recomendación, pues es muy importante conocer la manera que operan y cada una de las características que posee estas familias, como son 802.11K y 802.11V, ya que como hemos visto a lo largo de esa presentación, que nos proveen de varias ventajas, estas tecnologías para nosotros poder obtener un mayor beneficio de lo que son nuestras redes WLAN, lo que significa que vamos a tener mayor ancho de banda, mejor rendimiento, y tenemos una, en general, una satisfacción de la calidad del servicio. Generalmente se adjunta la bibliografía. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.